La conductora y cantante Sabrina Sabrock sabe cómo impresionar a sus fieles seguidores con sus exuberantes atributos y esta vez lo hizo a través de una publicación con la que dejó mucho a la imaginación. Todo comenzó cuando la modelo Sabrina Sabrock utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que apareció muy pegada a la cámara con un atuendo que no cubrió al 100% sus gigantescos senos y lanzó una frase que a muchos internautas seguramente les retumbó en los oídos. Sabrina Sabrock portó una blusa rosa y acompañó el estilazo con unas gafas oscuras dejando entrever la mejor parte de su cuerpo, claro está, a pesar de que sea producto directo de las cirugías a las que se sometió. Sabrina Sabrock complementó su post con la siguiente descripción, mi frase favorita es, me importa un carajo, demostrando que es una estrella a la que no le afectan los comentarios negativos de la gente. La publicación de Sabrina Sabrock con su grosera y coqueta revelación recaudó más de 28 likes y diferentes reacciones en menos de una hora, un ejemplo de que los fans están al pendiente de sus movimientos en Instagram. Sabrina Sabrock es una artista que no siente temor en mostrar su cuerpo de infarto, convertirse en el sueño de los machos y la pesadilla de algunas jóvenes. Sabrina Sabrock es un claro ejemplo de que todo se puede hacer en esta vida y como muestra de ello participó como modelo, vedette, conductora, actriz, no por y hasta cantante. Fotografía, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios favoured by Facebook Comments. Fotografía, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios favoured by Facebook Comments.